Les comento la exposición Percifal Rogelio de Egusquiza en el Museo Nacional del Prado en Madrid, España. La muestra se realiza en conmemoración de los 200 años del estreno de la ópera Percifal de Richard Wagner. Es una sala toda dedicada a exponer la obra de este pintor, artista español Rogelio de Egusquiza. El pintor, con una perseverancia obsesiva, estudió en dibujos, grabados, lienzos a la obra Percifal, la última gran creación operística de Richard Wagner, concebida como una alegoría de la salvación, de la humanidad. Su obra causó en su tiempo un gran reconocimiento entre los pocos intelectuales y artistas españoles reunidos en torno a la Asociación Wagneriana de Madrid. Es cuando este pintor, a su vez, alcanza su mayor esplendor. El folleto de la exposición dice que Rogelio de Egusquiza, que era ya un artista importante en 1879, conoció de manera personal a Wagner, al que admiraba y el resto de su vida siguió. Mantuvo una relación más o menos constante con él. Yo no conocía a este autor. Su obra se enmarca claramente en el clasicismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de corte academicista. En particular, pienso que me gustaron y destacan dos óleos, Cundi de 1906 y el Parcifal de 1910, y también una escultura en bronce con el rostro de Wagner de 1892. Hay trabajos en carboncillo y en agua fuerte. Esta exposición la vi en septiembre del 2014 en el Museo del Prado de Madrid.